¡Hola amigos de YouTube! Yo soy Reata y ella es... Rafaela Hoy vamos a hacer un video super, super, super sobre una princesa y una rockera. ¡Empezamos! Había una vez una princesa que le encantaba cantar canciones sobre pájaros Y también le gustaba cantar esta canción A todas las mujeres que hacen menos por todo el mundo Paxi En Camino Alcón No me conocía en un taxi En Camino Alcón Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró Lo paró con una mano Lo paró que yo la vi Cho, 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 me va al taxi Cho, 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 me va al taxi Y yo tampoco me silencio Me importa si te crees No me importa ni el serrino por ahí Cho, 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 me va al taxi Cho, 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 me va al taxi No me importa solo la cara No quiero aquí, solo para mí Yo, 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 yo No me importa el taxi Yo me importa el taxi Yo me importa el hume Y yo me importa el hume Dijo que chocamos el tren, era el chofer, el que dijo, oh mira esa mujer, está dura, dura, que dura, pero todos saben que ella quiere, con dinero, brisa, que chula, dura, con el culo de burla. Y también le gustaba cantar esa canción.